El Pumpa toca un timbal, un timbal muy magistral Él toca con la finura que usted la puede apreciar Los salseros se disfrutan la cáscara del timbal Y cuando suena lo mambo, campanas han de sonar Y todos los bailadores ahora lo van a gozar Con los coros y pregones, que rico suena el timbal Aquí viene Pumpa con su sabroso timbal Ha llegado Pumpa tocando rico el timbal Los muchachos se alborotan cuando lo oyen sonar Ha llegado Pumpa tocando rico el timbal Los salseros se disfrutan la cáscara del timbal Ha llegado Pumpa tocando rico el timbal Y todos los bailadores ahora como lo van a gozar Ha llegado Pumpa tocando rico el timbal Suenen coros y pregones ¡Qué rico suena el timbal! ¡Ole! ¡Y nos vamos para España! ¡Uh! ¡Eh! 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 Ahora le toca ping-pong-pong, descargar en el timbal ¡Candela! Ahora le toca ping-pong-pong, descargar en el timbal ¡Candela! Así toca ping-pong-pong, ese bonito timbal Como toca el timbal, ese solo muy magistral Así toca ping-pong-pong, ese bonito timbal Él toca con la figura, que usted la puede apreciar Así toca ping-pong-pong, ese bonito timbal Ping-pong-pong, ping-pong-pong, ping-pong-pong Suena sabroso el timbal ¡Ay!